...fundamentalmente acerca de la situación de las pequeñas empresas y cómo están recibiendo o no los planes de ayuda planteados por el gobierno, especialmente los créditos con garantía Fogape y también la nueva línea que fue anunciada por el presidente Piñera para intentar llegar a las micro y pequeñas medianas empresas por medio de instituciones no bancarias. ¿Cuál es la realidad que está viviendo la empresa? Bueno, es el tema que comenzamos a desarrollar hoy en Agenda Económica. Partiendo por el informe que ha enviado la Comisión de Mercado Financiero acerca del funcionamiento precisamente de esta línea de créditos con aval del Estado. La Comisión para el Mercado Financiero estima que de 600.000 empresas que en teoría serían elegibles para este programa de créditos, 95.000 de ellas serían rechazadas. O sea, una de cada seis no podría en la práctica postular a estos créditos. ¿Por qué? Según este informe de la CMF ante la Comisión de Economía del Senado, 53.000 empresas tendrían una mora mayor a 30 días en sus pagos y otras 42.000 serían calificadas como en deterioro. En total, por lo tanto, 95.000 empresas que según la estimación que hace la Comisión para el Mercado Financiero no podrían acceder a estos recursos. Hasta el 18 de mayo se han cursado más de 30.000 créditos, 84% de ellos a pequeñas empresas, por un monto promedio de 47 millones de pesos. La industria ha recibido el 40% de los créditos, 24% para los sectores de pesca y agricultura y 13% para el comercio. El organismo regulador también señala que esperan que aumente el número de rechazos a estos créditos.